Me parece que fue un tiempo claro para cada equipo, el primer tiempo claramente para Brom, el segundo tiempo creo que fue claro para nosotros, pero bueno, los errores a veces en esta categoría se pagan y nosotros cometimos errores defensivos, nos costó los a cero y cuando más cerca del empate estábamos, el tercer gol nos arrodilló. Así todo, creo que la dignidad de Villadalmi fue muy buena, nunca apeló al juego brusco, nunca apelamos a meternos atrás y fuimos generosos a tratar de descontar. Se hace muy difícil jugar con el viento, el que se acostumbra saca un plus, evidentemente es muy difícil jugar con el viento. Sí, Brom me parece que es un equipo que de mitad de cancha para arriba en cualquier momento te puede llegar al gol, que tiene jugadores de muy buen pie, desequilibrantes y es un equipo que también cuando lo atacás lo puede lastimar, pero bueno, ellos son generosos también, van, vuelcan gente en ofensiva y eso le sacan rédito y eso es muy bueno. Saben sus virtudes y sus defectos, tratan de simular muchísimo sus defectos y aprovechan al máximo sus virtudes, que son muchísimas.